Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Vamos a la playa A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar